La campaña del 28M, lo has dicho tú muy bien al principio, es decir, algo que tendría que ser más local, más municipal, incluso autonómico, en donde se vota más al candidato, es decir, estamos viendo que el propio Pedro Sánchez lo está convirtiendo más en un envite nacional. Él mismo se ha elegido en gran representante del Partido Socialista, está haciendo los mítines él personalmente en las diferentes regiones y parece como que él mismo haya puesto encima de la mesa precisamente ese debate de, bueno, vamos a votar en clave nacional y estas primeras del 28 de mayo van a ser un poco pues el termómetro para ver efectivamente todo lo que has puesto aquí en la pantalla, si realmente se cumple o no. Yo de todas maneras sería prudente con las encuestas, más que nada porque la velocidad a la que va la información hoy en día, por las redes sociales, por la actividad política que estamos viviendo, es decir, sería muy prudente en el sentido de cualquier error, cualquier, digamos, movimiento en falso, podría dar al traste con cualquiera de estas encuestas en media hora, es decir, lo estamos viendo, estas creo que no recogen todavía las decisiones de incluir a 44 etarras directamente en las listas de Bildu, con lo cual entiendo que estas encuestas irán probablemente favoreciendo cada vez más a los grupos de centro-derecha que a la izquierda y eso lo iremos viendo a lo largo de los próximos días hasta el 28 de mayo. Creo que ese tipo de noticias que en un momento determinado son tan bomba, acaban cambiando muy mucho la decisión final en el último momento de poner una papeleta o no en la urna. En cualquier caso, yo quiero pensar, o por lo menos yo mismo y mi entorno somos más en la parte del 28M, de votar más al candidato a la alcaldía, votar al candidato a la comunidad, que es lo que más cercano tienes, es en donde tú haces tu vida, y más pensar en clave nacional para las de final de año. Pero bueno, como lo estamos viendo ahora mismo, además hay una especie de, digamos, de tricampaña por parte del propio gobierno. Tienes a Sánchez por un lado haciendo su guerra, tienes a los de Podemos haciendo la suya y ha aparecido en el panorama la señora Yolanda Díaz con su mar, con lo cual se acrecenta todavía más la presencia precisamente de ese gobierno en estas elecciones de una forma todavía más nacional que la que podríamos pensar a nivel autonómico.